Música Nuevamente cumplimos la cita para entregarles la mejor información sobre la gestión de la Contraloría de Bogotá. Bienvenidos a Cada Peso Cuenta. Hoy nos encontramos desde la calle 26 con Carrera Séptima, uno de los sitios más emblemáticos de nuestra capital. Hola Joana. Hola Andrea. Hoy les contaremos, entre otros temas, obras bajo control y el seguimiento a las medidas de bioseguridad en los colegios de la capital. Bienvenidos. El programa Obras Bajo Control ha permitido identificar a la fecha 23 proyectos de gran impacto para la ciudad y que aún no entran al servicio de los ciudadanos. La Contraloría de Bogotá les hace actualmente seguimiento. Andrea, precisamente las visitas realizadas encontraron que 21 obras no cumplen con el cronograma de ejecución y 14 han solicitado adiciones presupuestales. Precisamente, Joana, usted estuvo en una de esas obras, en la planta Francisco Vierner, en el municipio de La Calera, donde se busca ampliar las unidades de filtración para aumentar la oferta de agua potable para la ciudad. La obra fue abandonada por el cotatista a mediados de febrero. Cuéntenos más sobre este caso. Efectivamente, la Contraloría de Bogotá se encuentra en la planta de tratamiento que tiene como fin proveer el 70% de agua potable a la ciudad de Bogotá. Hemos preparado para ustedes el siguiente informe. Parece el desierto La Tatacoa, pero no. Es la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Vierner, ubicada en el municipio cercano de La Calera, que a la fecha se encuentra abandonada y en donde se han girado 53 mil millones de pesos. Por el impacto en el bienestar de los bogotanos, la Contraloría llegó hasta este sitio para hacer seguimiento a esta obra de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Producto de una manifestación de un ciudadano, donde nos plantea algunas inquietudes frente al proceso de contratación que se adelanta desde el año 2017 en esta planta de tratamiento, donde se proyecta una ampliación de 16 paneles de estos de filtración a 24, tal y como lo podemos ver al fondo, donde hay unas circunstancias en las cuales inicialmente se proyectó construir estos ocho nuevos módulos por cerca de 93 mil millones y 5 millones de dólares, a los cuales hoy les estamos haciendo seguimiento. El contratista inició la obra en marzo de 2018 y debía finalizar en mayo de 2020. Desde esa fecha completa, 14 meses de retraso y actualmente está abandonada, como le evidenció el Contralor de Bogotá, Andrés Castrofranco y su equipo de trabajo. Una obra que desde febrero no se retoma, está completamente abandonada de acuerdo a lo que nos está informando la empresa. Una obra que en este momento, de acuerdo al cronograma, debía llevar un nivel de avance del 81% y solo se está reportando el 40%. Esta obra hace parte del seguimiento que lidera la Contraloría a las Obras Críticas en nuestra capital y en el programa Obras Bajo Control. Estamos evaluando si aperturamos una indagación preliminar. Adicionalmente a eso, haremos una mesa de seguimiento a este contrato tal y como se viene adelantando. Si usted identifica una obra que aún no está al servicio de la comunidad, los invitamos a compartir sus denuncias a través de las redes institucionales. Llegó la hora de conocer las Obras Bajo Control en un minuto. Compártanos si en su barrio o localidad hay alguna obra inconclusa. La Contraloría de Bogotá está dispuesta a atender todas sus denuncias y cuidar los recursos públicos de la capital. Obras Bajo Control Los trabajos están paralizados y no hay recursos para culminarlos. La obra fue priorizada por la Contraloría y el caso pasó a la unidad de reacción inmediata. El Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, que beneficiará a más de 286 mil personas, tiene un contrato por un valor cercano a los 507 mil millones. Pero hay retrasos en la obra, por lo cual la Contraloría conformó una mesa de seguimiento. Otra obra que está bajo la lupa de la Contraloría es el Centro Día Campo Verde, en Bosa, que está abandonada. Actualmente, su contrato se encuentra en litigio por la declaración de incumplimiento parcial, lo que por ahora deja el proyecto en el limbo. Sobre este Centro Día, existe un hallazgo fiscal por más de 1.200 millones. El organismo de control indagará las acciones que ha adoptado el distrito para darle continuidad al proyecto, que atendería por turno, de forma simultánea, a más de 100 adultos mayores. 25 visitas técnicas a obras y proyectos críticos de la ciudad. Esa es nuestra cifra del control de hoy. Para hablar del programa Obras Bajo Control, nos encontramos con el Contralor de Bogotá, Dr. Andrés Castro Franco. Dr. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Y qué bueno poder dialogar hoy de nuestro proyecto Obras Bajo Control. Dr. Andrés, en este tiempo, en este primer semestre del año, ¿cuántas obras y qué tipo de obras hemos visitado a lo largo de la ciudad? Bueno, hemos tenido la oportunidad de visitar 25 obras de la ciudad. Hemos hecho una priorización de unos proyectos que a lo largo de la historia del distrito han tenido algunas dificultades en su ejecución, que ha tocado retomar estas obras, donde se han invertido varios recursos que son importantes en el tema fiscal de la ciudad. Y esto nos ha permitido, en este ejercicio, ver cómo estamos realizando, con un compromiso especial, el seguimiento a estas inversiones que la ciudad necesita desde hace tanto tiempo, pero que hoy estamos viendo cómo vienen avanzando algunas de estas y algunas otras que siguen estando en un estado crítico, que es lo que estamos dando a conocer a la opinión pública, a los bogotanos y a las bogotanas. Dr. Andrés, en estas visitas que han realizado a las obras, ¿qué elementos comunes han encontrado que interfieran en su avance? Bueno, hemos hecho un análisis de 22 de las 25 obras, donde de estas 21 hemos logrado establecer que no se ha cumplido con su cronograma, lo cual evidencia que hay una deficiencia en el proyecto, en su fase de prefactibilidad y factibilidad. Adicionalmente a esto, pues también hemos logrado evidenciar una debilidad en la fase de planeación y además también hemos visto que dentro de los principios de esta contratación, el tema de la economía se ve afectada, porque son proyectos a los cuales por lo general toca adicionarles recursos. Entonces también ahí hemos logrado establecer que 16 de estos 22 proyectos han tenido que realizárseles prórrogas, a 15 se les han tenido que realizar suspensiones, a 14 adiciones y a 11 de estas modificaciones. Lo cual es un elemento que va a ser de mucha utilidad para que se tenga en cuenta en lo que se está proyectando en los próximos proyectos de inversión, sobre todo en materia de obras públicas. Señor Contralor, ¿cuántas obras tenemos previsto visitar en el resto de año? Bueno, tenemos una meta de completar 50 obras. En esto pues queremos priorizar algunas de acuerdo a nuestras matrices donde podemos evidenciar los niveles de riesgo, pero también hemos recogido muchos de los elementos que nos ha suministrado la ciudadanía, los cuales nos han permitido llegar a obras en las cuales hemos tenido que hacer unas dinámicas especiales en las cuales concertemos unos espacios para que estas obras puedan salir adelante. Ya cumplimos la mitad de esta meta y la proyección que tenemos es poder realizar otras 25 obras como mínimo en esta vigencia. Pues doctor Andrés, muchísimas gracias por hablarnos de nuestro programa Obras Bajo Control. Bueno, no, muchas gracias por el espacio y además desde aquí queremos invitar a toda la ciudadanía para que se una a nuestro proyecto de Obras Bajo Control. El control lo hacemos todos y desde la Contraloría de Bogotá seguimos trabajando en el seguimiento a estas inversiones. Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos. Precisamente a estas Obras Bajo Control les hacemos un seguimiento especial desde la Contraloría de Bogotá. La doctora Patricia Duque Cruz, nuestra Contralor auxiliar, nos amplía este tema. Veamos. 23 mesas de seguimiento en el marco del programa Obras Bajo Control ha realizado la Contraloría de Bogotá a obras de alto impacto con el fin de hacer un acompañamiento y verificar su avance. ¿Quiénes participan en ellas? La Contraloría de Bogotá, a las mesas de seguimiento que viene desarrollando desde que inició el programa, invita al sujeto de control que tiene la obra bajo su responsabilidad. En el caso del sector movilidad, por ejemplo, si nosotros hicimos una visita a la tronca al Caracas, pues invitamos a la oficina o a la dirección de movilidad, en su caso, al contratista que está ejecutando la obra, al supervisor de la obra como tal y obviamente los funcionarios de la Contraloría que están a cargo de hacerle seguimiento a la misma. Dentro de las obras a las que se les ha hecho especial seguimiento se encuentran. Nosotros hemos tenido bajo la lupa o acompañado la unidad deportiva El Salitre, que es una obra de suprema importancia para la ciudad, que ha afectado a 11 ligas deportivas y debemos en el sector salud la obra del hospital de Kennedy, el hospital de Mason, que es una obra de hace muchos años, el San Juan de Dios, que es una obra de suprema importancia para la ciudad. En materia de seguridad tenemos la Metropolitana de Bogotá. Este seguimiento se continuará adelantando en beneficio de los dineros de los bogotanos. Y seguimos aquí en el Parque Bicentenario, en la séptima con 26, donde nuestro personaje Geo nos explicará la importancia de dos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Hola, recordemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17. Hoy les hablaré del primero y el segundo. El primer ODS se denomina Fin de la Pobreza y sus estrategias se enfocan hacia la reducción de sus niveles en todas sus formas, pues más de 783 millones de personas en el mundo viven con 1,9 dólares diarios. El segundo ODS pretende evitar la desnutrición y el hambre en el mundo, pues se calcula que 690 millones de personas las padecen. En nuestra ciudad, la Contraloría de Bogotá vigila que las entidades distritales cumpren las metas frente a la implementación de los ODS. De hecho, en el primer semestre de 2021 ya ha determinado hallazgos por incumplimientos. La Contraloría de Bogotá realizó visita técnica al Transmicable en Ciudad Bolívar, una obra que tuvo una inversión cercana a los 240 mil millones de pesos. Andrea, Camilo Romero se encuentra en este sistema de transporte que beneficia a un gran número de personas al sur de la capital. Así es, el Contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, realizó una visita administrativa a una de las obras más importantes y representativas en materia de movilidad y transporte público en la capital del país, como es Transmicable, una obra en que el distrito invirtió más de 240 mil millones de pesos y que beneficia a más de 700 mil familias. El jefe del organismo de control se trajo atención en varios puntos entre los que se encuentran primero, las obras complementarias a la construcción de las cabinas. Estas tienen que ver con la proyección de una biblioteca, un supercade, la construcción de parques, jardines infantiles y canchas sintéticas, entre otras, que se deben concluir y entregarse a la comunidad para mejorar sus condiciones de vida. El segundo punto tiene que ver con el costo de la operación del servicio. Este es el dinero que se invierte para que se logre prestar un buen servicio y que cumpla con las necesidades y la calidad a la ciudadanía. Y el tercer punto, y uno de los más importantes en que centró la atención el Contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, es la sostenibilidad del sistema hacia el futuro. Para ver el recorrido completo que realizó el jefe del organismo de control, les preparamos el siguiente informe. A primera hora de la mañana, el Contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, y su equipo de trabajo verificaron el beneficio que tiene a diario cerca de 700.000 habitantes con este sistema de cabinas a una altura de 263 hasta 400 metros en algunos puntos. El trayecto, de 3 kilómetros 400 metros, desde el portal Tunal hasta la estación El Paraíso, disminuyó los tiempos de desplazamiento de 45 a 13 minutos. Durante el recorrido, también vieron operando el sistema a su mayor capacidad el sentido de pertenencia que tiene la comunidad que ha impedido que se vea vandalizado en las más recientes protestas registradas en la ciudad. Hay un sentido de pertenencia, de compromiso, el cual demuestra claramente que los bogotanos sí podemos cuidar el patrimonio público de la ciudad. También se detalló en las estaciones y pilonas el avance de las obras que representan una renovación urbana en el entorno y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Bolívar, como los supercades, jardines, gimnasios, centros de formación artística y de atención para niños y adultos, entre otros. En torno a todo el Transmicable se han venido dando unos desarrollos dotacionales en los cuales vemos una clara integración de los diferentes sectores administrativos de la ciudad. Por su parte, el gerente general de Transmilenio Felipe Ramírez dio a conocer que el costo del pasaje actualmente en 2.500 pesos no se incrementará pese a las dificultades económicas que enfrenta el sistema. Inicialmente no vamos a subir la tarifa para los usuarios. Es un compromiso que hizo la alcaldesa con la ciudad durante este año. ¿Por qué? Por la situación actual precisamente de pandemia. Durante la jornada, la juventud del sector se hizo presente y un colectivo que ha intervenido artísticamente en los murales de los alrededores de Transmicable explicó su experiencia en el proceso de embellecer la localidad. Finalmente, el contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, afirmó que realizará una auditoría especial a Transmilenio con el fin de salvaguardar los recursos de la ciudad. Información que se registra a esta hora desde el sur de la ciudad. Continúen ustedes. ¡Feliz día! Los micrófonos de nuestro programa institucional Cada Peso Cuenta están con la comunidad. Esto nos contaron los ciudadanos acerca de cómo ha impactado este sistema de transporte su calidad de vida. Así es, Andrea. Nos encontramos en la estación Juan Pablo II, donde hablamos con algunos habitantes del sector y nos contaron cómo han sido beneficiados con este medio de transporte. Ha sido bastante bueno porque uno ha minimizado tiempo, no está metido a toda hora en los trancones, es un servicio muy seguro porque no lo están a uno robando ni nada y pues es muy práctico, uno verdaderamente se puede mover en 10, 15 minutos y acorta mucha distancia, es bastante bueno. Antes tocaran el alimentador que sale del portal Tunal, se demoraba casi 40 minutos, en esto son 20 minutos subiendo. Es un servicio que uno lo encuentra a cualquier momento y es rápido y no tiene que esperar uno tanto. Nosotros como comunidad necesitábamos un transporte que fuera mucho más ágil, mucho más fluido y necesitábamos que de alguna u otra manera Bogotá volteara su mirada hacia Ciudad Bolívar en los desplazamientos y más que todo en la acogida hacia la conexión con Bogotá. Aquí hay que querer transmigrar y hay que cuidarlo porque es algo que benefició a mucha gente. Señores, Contraloría de Bogotá, ¿qué se está haciendo en materia de control fiscal en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar? Acabamos de auditar el contrato de obra pública número 165 del 2017, cuyo objeto es el mantenimiento y dotación a 21 parques de la localidad de Bosa. Nuestro objeto es que se cumpla y se entregue satisfactoriamente los 21 parques a la comunidad para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En este momento estamos en la auditoría de desempeño con código 135. En esta auditoría estamos revisando una muestra de contratación. Dentro de ellos, el contrato 403 de 2019, el cual proyecta remodelar 33 parques en la localidad. Este contrato asciende a un valor de los 7 mil millones de pesos. La idea de vigilar este contrato, vigilar la ejecución de estos parques, es velar porque los recursos sean bien invertidos, que estos parques queden de acuerdo a los estudios y diseños inicialmente proyectados, y velar porque se cumpla ese objetivo contractual. Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos. Hoy les compartiremos los canales de comunicación con la Contraloría de Bogotá. Sandra Pureza, ¿dónde se encuentra? Este es el Centro de Atención al Ciudadano de la Contraloría de Bogotá. Una vez la persona llega aquí a la ventanilla ubicada en el primer piso y después de aplicarse todas las medidas de bioseguridad en este momento, el funcionario recepciona la erradicación del derecho de petición o la queja o planteamiento que esté realizando. Internamente, posteriormente, se desarrolla y cuando se tiene una respuesta se le comunica por los canales respectivos a este ciudadano. Pero los invito a conocer otros canales, otros medios a través de los cuales los bogotanos pueden acceder al servicio de orientación y acompañamiento de la Contraloría de Bogotá. En este punto también encuentra el buzón de sugerencias. Esta nueva realidad que nos generó desde hace un año la pandemia del COVID-19 nos hizo adaptarnos a formas de vida, por lo que los bogotanos cuentan con otras alternativas para aplicar el control social en sus localidades. Vía telefónica. PBX 335-8888. Extensiones. De la 10-130 a la 10-133. Correo electrónico. El trámite se realizará en días hábiles, en jornada laboral. Si la petición es radicada en fin de semana o día festivo, el trámite inicia a partir del día hábil siguiente. Formato verbal de peticiones. Se tiene a disposición de la ciudadanía para que diligencie su petición, queja o reclamo. En la gerencia locales, que están ubicadas en las alcaldías, pueden también presentar sus inquietudes, quejas o denuncias. En la página web www.contraloría.bogotá.gov.co accederá al link quejas y reclamos, derechos de petición PQR, diligenciar los datos obligatorios solicitados y anexar los documentos que considere convenientes para soportar su petición. Una vez realizado este trámite, se procede a radicar la petición para lo cual el sistema le arroja un número de radicado y de proceso con el que se podrá hacer el respectivo seguimiento. No olvide que también cuenta con las redes sociales institucionales. Instagram Contraloría Bogotá, Twitter Contraloría Bogotá, Facebook Contraloría de Bogotá. La Contraloría Bogotá visitó 358 colegios oficiales para conocer las inversiones en los protocolos de bioseguridad con miras al retorno presencial seguro de los estudiantes del distrito. Los resultados de esta verificación los presentó directamente el Contralor de Bogotá a la Secretaría de Educación. ¿Y cuáles fueron los resultados? En este encuentro, el Contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, entregó los resultados de la verificación a la Secretaría de Educación, Enna Bonilla, quien anunció un plan de choque para garantizar el retorno seguro y evitar la deserción escolar en la capital. El documento presentó el consolidado de las visitas técnicas hechas a las sedes de los colegios distritales en las 20 localidades entre el 23 y el 29 de julio que realizaron los gerentes locales a los 398 colegios distritales. Los rectores de cada institución educativa respondieron un cuestionario en el que dieron respuesta a las inquietudes del organismo de control y que pueden consultar en la página web institucional. Los datos se dividen. El 95% de las instituciones visitadas tiene definidos y debidamente señalados los espacios con el aforo máximo permitido. El 94% cuenta con protocolos para la atención del COVID-19. El 92% está promoviendo la vacunación entre la comunidad educativa. El 84% tiene formulada e implementada una estrategia para la alternancia de los estudiantes. El 81% realizó adecuaciones físicas en atención al requerimiento de MinSalud para el uso de baños. El 65% de los colegios cuenta con la infraestructura suficiente para atender de manera adecuada a todos los estudiantes en su retorno a clases presenciales. El 78% de los planteles realizó adecuaciones para asegurar el distanciamiento entre pupitres y cumplir con la adecuada ventilación en espacios cerrados. El 70% conformó grupos de seguimiento epidemiológico a los estudiantes a través de asignación o redes por curso. En el caso de la localidad de Ciudad Bolívar, el 40% de sus colegios tiene capacidad para atender de forma biosegura a todos sus escolares. En Usme y Gativá, más del 90% de las instituciones han implementado estrategias para el retorno bioseguro. En San Cristóbal, en un 82%, Kennedy al 69% y Ciudad Bolívar al 65%, donde se registra el 53.4% de la infraestructura escolar de la capital, por lo que el Contralor solicitó enfocar un esfuerzo adicional. Se conoció además que la Secretaría de Educación ha realizado una inversión total de 62.000 millones de pesos en la implementación de las medidas de bioseguridad de los colegios oficiales de nuestra capital. en esta oportunidad superpedagógico nos presenta una reflexión sobre el Transmilenio. Claudia, con más información. Gracias, Wilson. Ahí estaremos pendientes. Entre tanto, en Bogotá, el 88% del sistema Transmilenio ha sido afectado durante los 27 días de bloqueo, según el reporte que entregó hoy el Contralor Distrital Andrés Castro. Las pérdidas superan los 18.000 millones de pesos. Lecto 3 Así es. En los 21.000 millones de pesos. En los 21.000 millones de pesos. En los 21.000 millones de pesos. De que entretene las 2000 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos despedimos por hoy y desde ya los invitamos a que sigan las redes de la Contraloría de Bogotá para que usted, como ciudadano, esté enterado de todo el control fiscal, de lo que pasa en su localidad o barrio. Y recuerden, donde hay un bogotano, hay un contralor. Nos vemos pronto. ¡Gracias!